Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos una vez más para seguir con lo pendiente que tenemos una serie de tutoriales que ya se va extendiendo bastante, pero que cada vez que intento decir ok, este es el último, me recuerdo de que hay algo más que podemos agregar, y pues este es el caso, el día de hoy quizá no vamos a ver directamente, solo déjenme, no vamos a ver directamente algo que tenga que ver con el juego repito, directamente, vamos a ver cómo tratar texto a través del game engine por qué, a qué viene esto, por qué tendría que ser importante pues porque el texto tiene un papel realmente crucial dentro de, creo, diría yo que todos los juegos habidos y por haber, por varias razones, porque de repente el juego puede estar totalmente en inglés y tiene subtítulos en español porque de repente yo quiero enviarle una alerta a mi usuario, a mi jugador diciéndole, hey, enemigos a la izquierda, enemigos a la derecha, qué sé yo, hay tantas cosas que se pueden hacer con el texto y es precisamente lo que vamos a hacer en estos instantes vamos a irnos a la vista desde arriba con el número 7 vamos a deshacernos del cubito con X les recuerdo, aquí está mi monitor de teclado y ratón el día de hoy vamos a trabajar un poquitito, repito, poquitito con Python no habíamos entrado en este mundo porque de repente no es necesario, no es vital saber de Python para hacer un buen juego, pero, pues que si queremos hacer un juego de esos que dicen wow, pues sí, sí es necesario o más bien ayuda, tal vez quiero, repito, vamos a hacer un un replanteamiento de la frase no es necesario, pero ayuda es como lo que dicen del dinero, no es la felicidad pero, ah, cómo calman los nervios son bromas, pero sí es cierto, no es vital el saber programar Python, pero ayuda un montón así que, pues nada, empecemos vamos a ir a Blender Game no voy a hacerlo desde el juego porque ya tenemos demasiadas cosas en el juego y lo que vamos a hacer ahora, pues no quiero que interfiera al menos no de momento, puede ser que después vayamos a cambiar o a insertar cierto texto en nuestro juego tal vez más adelante repito, cambié si se dieron cuenta de Blender Render a Blender Game y vamos a añadir texto vamos a irnos a Text vamos a irnos al modo edición con Tab aquí, el modo edición, obviamente, dentro de texto es para cambiar nuestro texto a diferencia del modo edición en un Mesh que es para modificar el Mesh como tal aquí vamos a modificar el texto y no los puntos que conforman cada letra y vamos a ponerle cualquier cosa digamos hola vamos a acercarnos un poquito más como me acerqué con la rueda central del mouse como me muevo si se dan cuenta en el monitor dice que estoy presionando la rueda central más la tecla Shift si bien sigamos acerco un poquito más quizá y ahora cambiamos un par de cositas dentro de dentro del texto para comenzar cambiamos el color si les parece recuerden que para cambiar el color no vamos a ir a Materiales vamos a ir a Objeto y aquí vamos a cambiarle el color del objeto digamos este celestito si yo presiono P se dan cuenta tiene el color que yo le he seleccionado si yo le pongo un moradito presiono P y ahí está cambiado el color y así sucesivamente si vamos a dejarlo así con ese color pistacho recuerden que la iluminación también va a afectar bastante a la percepción del color o la percepción que yo como usuario tenga del color que yo le he dado a mi objeto si bien otra de las cosas que si vamos a hacer es cambiar las propiedades del texto aquí cambiamos las propiedades del objeto en este en el cubito pero aquí cambiamos las propiedades del texto dentro de esas propiedades está una de las más importantes y es el tipo de letra que yo voy a utilizar recomendación sana sanísima nunca se queden con la letra que trae Blender por defecto no porque sea precisamente mala no porque sea excesivamente buena sino que porque pues que quiere personalizar un poco y además esta letra está diseñada para hacer pruebas no para hacer algo ya en producción ¿si? ¿dónde vamos a cambiar la letra? usualmente lo vamos a cambiar en la parte donde dice regular ¿si? si la queremos poner como negrita pues en bold en itálica donde dice italic o cursiva pues que es lo mismo o negrita y cursiva aquí donde dice bold ampersand italic ¿si? bien digamos regular abrimos y usualmente nuestras letras se van a encontrar dentro de mi directorio personal en este caso es este directorio que dice Alberto ustedes llamarán a su directorio personal como quieran dentro de un archivo dentro de un directorio perdón escondido que se llama fonts esas son las letras que yo he instalado bajo mi usuario quiero aclarar eso dentro de punto fonts repito es un directorio escondido en Linux todos los directorios que llevan o archivos o directorios que llevan un punto como precesor van a ser escondidos predecesor quiero decir precesor eso no existe como predecesor si lleva un punto al inicio del nombre eso va a estar escondido ¿si? fonts aquí yo instalo las letras que van a estar dentro de mi usuario no van a ser visibles para todos los usuarios de mi computadora en el caso de que hubiese más ¿si? digamos que voy a seleccionar esta ¿si? vean es una letra delgadita bastante elegante y coqueta nos vamos a quedar con esa ¿si? podría también por ejemplo cambiarle la extrusión y darle un punto uno si se dan cuenta voy a moverme un poquito con la con la rueda central lo que he hecho es cambiar el la extrusión de la letra es decir de la base hacia arriba vamos a dejarlo en punto 05 solo para simplemente para darle una extrusión no es necesario de hecho y sinceramente lo más recomendable es no darle extrusión aquí lo he puesto simplemente por por porque si nada más P y si se dan cuenta el detalle lo voy a poner acá vean que es lo que sucede aquí no está extrusionado para yo realmente poder extrusionar esto yo tendría que convertir este este texto a un mesh por supuesto que si lo convierto a mesh ya no podría modificarlo como lo voy a modificar a partir de este momento así que quitémosle la extrusión porque al final ya vimos no sirve de nada ahora P dentro del área de trabajo dentro del viewport P y ahí estamos muy bien vamos a cambiar voy a cambiar esta ventanita de acá y en lugar de este icono voy a buscar el text editor si aquí tenemos ya nuestro editor de texto de blender voy a hacer esto un poquito más grande y voy a darle clic donde dice new voy a darle un nombre y se va a llamar pues texto solo voy a dejar la O y así de sencillo así se va a llamar mi archivo de texto dentro de blender lo primero que voy a hacer es importar recuerden que estamos trabajando con python el editor de programación digamos que tiene o más bien el lenguaje de programación en donde vamos a trabajar la lógica dentro de blender va a ser python así que vamos a importar import vge esto es blender game engine eso es lo que significa estamos bien dentro de blender game engine vamos a vamos a tener una variable una variable cualquiera que se va a llamar var en este caso muy muy creativo el nombre de mi variable no les parece esa variable va a contener la lógica del blender game engine ahora bien vamos a llamar a una variable controlador y vamos a decir que var va a contener esa variable controlador perdón va a contener vamos a separar esto y dale ahí la variable var va a contener decía yo get current controller para que lo que hace esta variable es simple y sencillamente pasarle el control a lo que quiera que yo esté haciendo en ese momento vamos a nombrar una nueva variable digamos que le vamos a poner propietario y esta variable controlador punto owner es decir va a ser el propietario del controlador de la lógica del blender game engine siguiente propietario punto text igual vamos a decir que diga hola mundo si si yo vengo acá y doy p si se dan cuenta no ha querido cambiar mi texto ahora por qué por qué creen ustedes que no ha cambiado el texto pues eso lo vamos a ver en este momento voy a subir esto un poquitito este de acá perdón voy a subir este y este lo vamos a convertir en el logic editor y voy a agregar un sensor digamos que voy a agregar un aquí está always necesito forzosamente que el always si va a ser siempre que eso significa always por cierto hay que darle click aquí voy a acercar un poquito ahí estos tres puntitos deben estar presionados si si ustedes se posicionan encima dice activar el nivel de lanzamiento a verdadero y vamos a agregar acá en los controladores vamos a agregar python script y el nombre del script va a ser texto si estamos aquí prácticamente vinculando el script que yo acabo de de crear aquí abajito si esto que estamos acá vamos a correr el script y me dice look in the console for now me dice si se dan cuenta que hay un error acá en la importación déjenme ver qué es qué es lo que está pasando vamos a ver el número de líneas solo para llevar más lógica acá vamos a ver pues que hasta el momento parece que todo va bien qué será qué será no veo realmente qué es lo que puede estar sucediendo vamos a ver no vamos a vamos a vamos a guardar esto y le vamos a decir texto juego punto blend vamos a ver por un momento supuse que vamos a ver get ah vean esto si se dan cuenta aquí no dice current dice correct y por cierto es una palabra que no existe vamos a guardar de nuevo hoy sí vean lo que sucedió me voy a poner un poquito más para acá para que vean todo lo que sucede qué pasa si yo le digo hola mundo y sin lugar de hola mundo le digo el hola mundo es como que wow mi primer intento para todos los que están aprendiendo a programar el hola mundo en cualquier lenguaje de programación es como la realización o el inicio de la realización de todo de todo un gran sueño se los digo yo que cuando logré programar el hola mundo en C y luego en C++ derramé una lágrima eh qué les digo qué le pongo ah aquí esta figura de acción que tengo enfrente mío que dice Oscar Wilde el texto en el viewport aquí en el área de trabajo si se dan cuenta dice hola pero si yo presiono P va a cambiar a Oscar Wilde miren qué bonita la S caramba eh por qué porque yo estoy controlando a partir de acá de mi script mi mi texto puedo hacer un sin número de cosas bueno sin número no pues pero un montón de cosas me dejé llevar por la emoción por ejemplo puedo decirle que propietario el color del propietario lo vamos a cambiar del pistachito este que tenemos acá este lo vamos a cambiar a vamos a ver tenemos cuatro valores a cambiar rojo verde azul y alfa si ustedes se recuerdan de un montón de tutoriales pasados tanto de Inkscape como de Gink como de Blender siempre hemos dicho la propiedad alfa es la capacidad de captar transparencia de los objetos en el caso del texto pues obviamente es que transparente va a ser un texto a qué me refiero déjenme ingresar un mesh un plano lo voy a bajar un poquitico bajate pues lo bajo a pata que caray como lo muevo sin necesidad de ratón con la letra G y presionando el eje hacia donde lo quiero mover si fuese en el eje Y GY GX o GZ si bien si yo presiono P solo para que veamos de dar en cuenta ahí está el bueno mi plano está recibiendo demasiada transparencia perdón demasiada luz así que le vamos a dar un color un tantito oscuro vamos a irnos al objeto y el color en lugar de que sea blanquito blancote de hecho vamos a darle un azul un azul oscurito que pasó pues que debería haber cambiado no me explico yo porque no ha cambiado tal vez tal vez sea porque no lo hice a través de de mi de mi script vamos a ver pues no tendría que ser ahí en texturizado y precisamente ahí en display vamos a ver déjenme subir esto solo un momentito para ver si no no estas son las transformaciones y pues no debería ser ahí definitivamente debería estar ahí vamos a ver si se dan cuenta aquí pues ya la lógica ya me cambió ya me pone el plane vamos a agregarlo solo para always vamos a agregar python aunque en realidad no debería porque yo no lo estoy controlando desde desde mi desde mi script así que no debería de es más ni siquiera lo voy a hacer como lo corté control presionó la tecla izquierda del ratón si se dan cuenta sale el icono de un cuchillo y ahí corto la la relación por completo así que es más me deshago de estos para evitarme problemas y vamos a ver ah vamos porque no aún así debería de mostrarme pues se lo cambiamos acá que caray cosa extraña pero debería de bien pero ahora ahí está de nuevo a la vista hacia arriba para ver de nuevo si se dan cuenta el color ya no es del texto el color del texto era este pistachito pero ahora a través de estos números yo le he cambiado a totalmente blanco los números tienen que variar entre 1 y 0 por supuesto que salta decimales eso es el nivel de saturación del color que yo estoy asignando repito este es rojo verde y azul ese último bueno el penúltimo perdón y el último es la propiedad alfa que tan transparente o que tan opaco es digamos que yo le pongo 1 0 0 y solo el valor de rojo tiene tiene valor que va a pasar precisamente va a ser totalmente rojo que pasaría si a este rojito yo le digo que en lugar de tener 1 de opacidad tiene 0.5 se dan cuenta está dejando traslucir cierta parte del color del mesh de fondo del plano del fondo si le bajo todavía más ups si le bajo más decía vean que no sé si ustedes lo van a ver en sus pantallas pero es apenas perceptible el color tal vez con 1.2 sea un poquito más sí mucho más a comparación del 1 quiero decir bien así que así podemos ir jugando con nuestro con nuestros colores con nuestro tipo de texto etcétera etcétera vamos además a añadir otra serie de propiedades digamos propietario punto size este es el tamaño el tamaño original es este que yo le he insertado acá cualquier número que yo le ingrese va a ser este tamaño por el número que yo ingrese aquí si yo le pongo 1 vamos a ponerle hola también solo para que vean si se dan cuenta no hay mayor cambio pero si yo le pongo por ejemplo 2 estoy multiplicando el tamaño original por 2 si le pongo 3 si le pongo punto 5 si entonces es el tamaño del objeto multiplicado por lo que yo tenga donde dice propietario punto 6 así que vamos a dejarlo como 1 para que se mantenga ahí vamos además a añadir un par de propiedad una propiedad así de verdad vamos a decir añadir game property y vamos a decir timer porque no era en text perdón este de aquí vamos a decir text game property vamos a agregarle un timer porque pues nos interesa la cuestión del timer que pasa acá vamos a ver era acá add game property vamos a añadir un timer acá vamos a hacer esto un poquito por acá luego lo cambiamos y vamos a decir que el timer va a durar 2 el tiempo es en segundos por cierto así que cuando finalmente cuando llegue a esta cuando se cumpla esta propiedad aquí aquí lo que va a suceder bueno yo decido que es lo que va a suceder así que digamos si si nuestra variable propietario con la propiedad de timer es digamos menor a 2 entonces escriba propietario punto text igual hola mundo adiós eso es 1 ahora if propietario de nuevo timer mayor a 2 yo le digo propietario punto text igual adiós mundo cruel digamos que va a suceder ahora déjenme darle click ahí saben que debería que debería haber sucedido cierto al menos me imagino que se lo imagino tendría que haber puesto acá vamos a ver si será que era no tendría que haber sido aquí porque aquí es donde me da la propiedad de de ponerle cuánto tiempo será que me ok vamos a ver siendo que le dije que eran 2 segundos por eso lo puse 120 acá vamos a ver esa debería haber sido digamos la la que la propiedad wait timer ok ahí estás uff por dios eso era un problema a ver acá por qué no está me deshago de la propiedad de arriba por cierto que si definitivamente era la parte de abajo déjenme ver por qué no está se va de una sola vez a adiós mundo cruel si se dan cuenta me voy a alejar un poco para que lo vean adiós mundo cruel ok perdón es acá en donde yo tengo que ponerle la frecuencia y no acá ups cuando yo presiono p lo primero que es lo que estoy haciendo entonces es diciendo que si es menor a 2 en segundos va a escribir hola mundo pero cuando pase de 2 segundos va a pasar a adiós mundo cruel si para que lo vean vamos a ir acá la vista gráfica ahí está si podría incluso dejarla vamos a ver qué sucedería si dejo la frecuencia como 0 exactamente lo mismo de hecho si se dan cuenta la recomendación sería porque si yo le pongo digamos 60 pero qué pasa si le pongo 120 si se dan cuenta eso hace todavía más largo el tiempo qué pasa si lo dejo en 0 si ustedes si ustedes cuentan los segundos pues es precisamente lo que lo que debería suceder ahora dejen la frecuencia en 0 en otras palabras porque si le ponen 120 como repito 1 2 3 son prácticamente 3 segundos y eso que estamos haciendo así como que como que nosotros fuéramos reloj y yo estoy lejos así que dejen la frecuencia repito como 0 para que el tiempo sea efectivo 1 2 si bien dicho eso este nombre que nosotros le demos a esta propiedad que acabemos de poner acá si yo le pusiera esto temporizador obviamente aquí no me lo va a reconocer si esta variable que yo he nombrado en este momento temporizador debería ser la misma que yo ponga tanto ahí como ahí ups temporizador si para que me la reconozca si se dan cuenta ahora la reconoce de acuerdo esa es una de las partes importantes de 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 todo esto recuerden que dependiendo de cómo hayan nombrado ustedes a sus variables es así como van a reaccionar dentro del script de python esto es repito python basiquísimo pero sirve de mucho con esto del timer si se dan cuenta ustedes pueden ir cambiando el texto de forma dinámica en tiempo real digámoslo de esta forma por decirles algo y solo para poner un ejemplo en nuestro juego que podríamos hacer voy a grabar esto por cierto que podríamos hacer en nuestro juego pues bueno podríamos empezar a a narrar la historia mientras eh nos movemos verdad en tiempos de guerra no sé qué no sé qué no sé qué dejamos que digamos unas dos líneas de texto se mantengan en pantalla por 15 o 30 segundos para que el usuario tenga la oportunidad de leer y cuando el tiempo o el timer o en este caso el temporizador sea digamos mayor de 30 segundos vamos a cambiar el texto repito esto es una idea así como que un tanto burda de qué es lo que podríamos hacer con el texto ¿sí? así que pues nada esto es simplemente lo que les quería mostrar el día de hoy porque es considero que es algo importante el texto juega un papel importantísimo dentro de las dentro de todo lo que implica un juego así que pues espero que también ustedes sepan digamos valorar la importancia de este texto dentro de un juego cualquiera yo soy Alberto Chávez muchísimas gracias por seguirnos a través del blog diseño libre es aguatemala2.blogspot.com el 2 es en números gracias por seguir la cuenta de twitter arroba aguatemala ahí pues que ven de todo ven lo que publico tanto en este blog como en mi otro blog que se llama Oniricum con mi otro blog personal que es Alberto la soportable pesada desde el ser en fin ahí ustedes van a ver un poquito de todo gracias por seguirnos a través de youtube también en el canal aguatemala Chávez en donde ven precisamente estos tutoriales espero que nos podamos ver la próxima semana espero que esto también les sea de utilidad en términos generales y que pues lo pongan en práctica gracias de nuevo nos vemos repito espero la próxima semana hasta entonces larga vida al software libre